Gracias a ti Tú fuiste mi guía Tú fuiste mi vida Tú fuiste el camino Que tendré que andar No podré olvidar Gracias a ti La flor que hoy se abrió Tiene para mí Más color Gracias a ti El mundo que nació Tiene para mí Más calor Tú fuiste mi guía Tú fuiste mi vida Sin tu cariño No podré vivir Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Gracias a ti Por toda la ilusión Que nació en mí Sin querer Gracias a ti Por este gran amor Que no olvidaré Nunca olvidaré Nunca olvidaré Nunca olvidaré Nunca olvidaré Nunca olvidaré Cuando tú ya no estás Cuando duerme la gente Cuando ya todo es Un silencio de ausente Que me crece la voz Y te siento a mi lado Y te hablo de amor Sin que tiemble mi frente Por fin mañana ya lo tengo decidido Sabré decirte lo que te quiero Y los mil besos que sin darte yo te he dado Podrán hablarte demorarte de mi amor Por fin mañana ya lo tengo decidido Sabrás lo mucho que te he soñado Y las palabras que yo llevo entre mis dientes Que tanto he guardado Ya no las callaré Mi amor Mientras llega la luz Que me lleve contigo Mi poema de amor Es el único amigo Corre mi corazón Sin que pasen las horas Esta noche será Esta noche será La más larga de todas Por fin mañana ya lo tengo decidido Sabrás lo mucho que te he soñado Sabré decirte lo que te quiero Sabré decirte lo que te quiero Y los mil besos que sin darte yo te he dado Podrán hablarte del oraje de mi amor Por fin mañana ya lo tengo decidido Sabrás lo mucho que te he soñado Y las palabras que te he soñado Y las palabras que yo llevo entre mis dientes Que tanto he guardado Ya no las callaré Mi amor Por fin mañana ya lo tengo decidido Sabré decirte lo que te quiero Y los mil besos que sin darte yo te he dado Podrán hablarte del oraje de mi amor Por fin mañana ya lo tengo decidido Sabrás lo mucho que te he soñado Sufro al pensar que el destino Logro separarnos Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré Sueños que juntos forjaron tu alma y la vida Y en las horas de dicha infinita Te añoro en mi canto Y no han de volver Hoy en mi vida tan solo queda tu recuerdo Guardo en mis labios tus besos dulce y baború La abuela sedosa acaricia mi sueño Y me estrechan tus brazos amantes al arrullo del cucurrucú Sueños que juntos forjaron tu alma y la vida Y en las horas de dicha infinita Te añoro en mi canto Y no han de volver Mi corazón en tinieblas Te busca con ansia Paso las noches pidiendo que vuelvas a mí Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días Y al llegar la aurora me encuentro llorando Mis noches sin ti Mis noches sin ti Por culpa tuya una mujer Que merecía mi querer Por seguirte abandoné Cuando de ti me enamoré Por culpa tuya yo perdí Mi corazón pues loco fui Al confiar en tu querer Cosa que nunca debí hacer Ningún consejo yo escuché Cuando decían que jugabas con mi amor Estaba ciego y me engañé Más por fortuna me di cuenta de mi error Ahora vete por favor No quiero verte nunca más Yo sufriré en mi soledad El desengaño de otro amor El desengaño de otro amor Cuando decían que jugabas con mi amor Cuando decían que jugabas con mi amor Estaba ciego y me engañé Más por fortuna Más por fortuna me di cuenta de mi error Más por fortuna me di cuenta de mi amor Ahora vete por favor Más por fortuna me di cuenta de mi amor Más por fortuna me di cuenta de mi amor Que ya murió Que hace tiempo fue mi vida Pero que ahora terminó Voy buscando las palabras Que la brisa se llevó Voy buscando tus caricias Tus sonrisas y tu voz Aún recuerdo nuestro parque Aquel tibio atardecer Aún recuerdo aquel paisaje Donde te empecé a querer Los momentos que pasamos Siguen vivos aún en mí Y es difícil olvidar que te perdí Nada ha cambiado en nuestro parque Allí todo sigue igual Pienso que aún no es tarde Y es posible que decida regresar Otra vez a mí Para revivir aquel amor Pero sabes que en el fondo No me puedes olvidar Porque solo yo te quise de verdad Nada ha cambiado en nuestro parque Allí todo sigue igual Pienso que aún no es tarde Y es posible que decida regresar Otra vez a mí Para revivir aquel amor Voy buscando los recuerdos De un amor que ya murió Que hace tiempo fue mi vida Pero que ahora terminó Voy buscando las palabras Que la brisa se llevó Voy buscando tus caricias Tus sonrisas Y tú ¡Suscríbete al canal!